Atención, las autoridades confirman que en un operativo contra el Clan del Golfo fue capturado alias Villa, perteneciente a la subestructura Carlos Vázquez, esto es Encarepa. Este hombre es indicado de cometer ciertas acciones contra la fuerza pública, además de ser ficha clave de alias Chiquito Mano. Tenía la misión de desplazar la gente, de reunir a los pobladores para que apoyaran al Clan del Golfo, de conseguir material de guerra, de conseguir estupefacientes para ser traficados por el Golfo de Uraba. De igual manera, hay elementos materiales probatorios, contundentes, evidencia física, que indican que organizó atentados contra la fuerza pública.